Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? El día de hoy les traje un proyecto muy bonito que acompaña a todos los cojines que juntos estuvimos haciendo en varios programas. Hoy es la última parte o vamos a hacer la luna que es la única que nos faltaba de todo el juego de cojines que tenían. Les recuerdo que la luna pertenece a nuestros moldes cojines número 2, ya hicimos todos, ya los tienen todos, ustedes pueden buscar todos los vídeos en YouTube para que puedan aprender a hacerlo y aquí tienen disponibles los moldes también. Bueno, como les conté en el programa pasado, en el programa de la gotita, con medio metro de tela yo sacaba o dos gotas o la gota y la luna, que es lo que siempre hago, ¿verdad? Entonces yo me guardé ese pedacito de tela, aquí lo tengo, lo que me sobró del medio metro y voy a sacar ahora la luna. Aquí tengo mi molde, ok, lo voy a apoyar sobre la tela y lo vamos a dibujar. Les recuerdo que como estamos en el programa, como me están viendo ustedes, yo siempre trato de marcarlo fuerte, pero ustedes en casa, a la de ustedes la marcan más suavecita, ¿verdad? Aquí lo hacemos para los efectos del programa. Ahí está, ¿ven? Marcan la luna. Una vez que marcaron la luna, no la van a cortar nunca con la forma de la luna como tal, sino que la van a cortar el rectángulo de tela completo, ¿ok? De esta manera, así. Entonces van a agarrar un retacito de guata que tenemos acá y lo van a poner acá arriba, aquí lo vamos a acomodar. Esperen que le cortamos el excedente de material de acá. Ahí está, ¿ok? Lo recortamos aquí, lo acomodamos y ahora lo vamos a adherir en la guata a lo que es nuestra tela como hicimos todos nuestros muñequitos. Todos, todos los muñequitos los hicimos igual. Entonces, enhebramos el hilo, enhebramos la aguja, aquí de esta manera, aquí, y vamos a bastear. La que tenga practicidad, que sea práctica con los alfileres, le coloca alfileres y ya no hay ningún problema. A mí me gusta bastearla para que no se mueva ahora cuando nosotros la vamos a coser. ¿Ven? Ahí está. De esta forma. Aquí. Y aquí también. Aquí abajo. Y aquí arriba. Ahí está. Bueno, cuando la tenemos lista así, nosotros vamos a ir a la máquina de coser y la vamos a coser con un zigzag todo alrededor. Ya me preparo con la máquina para poder coserla. A ver. Voy. Ahí está. Y le vamos a hacer un zigzag todo alrededor. Sobre el lápiz. Ahí está. ¿Ves? Van estirando la tela. Ahí está. Muy bien. Listo. Una vez que le hicieron el zigzag todo alrededor, van a recortar. Van a recortar la piecita. Ahí está. Ahí está. y listo aquí tenemos ya la pieza de la luna a diferencia de las a diferencia de los otros cojines no le vamos a abordar los ojos ahora porque primero tenemos que hacer el gorrito porque tenemos que colocarle el gorro para ver hasta qué medida llega al borde del gorro y a partir de ahí hacerle los ojitos porque me ha pasado que le hice los ojos y cuando le pongo el gorro quedan tapaditos, tienen que tener cuidado en donde van a hacerle el bordado de las pestañitas y de la boca, entonces lo que hacemos ahora es que la vamos a apartar un momentito aquí ok, vamos a preparar la espalda, para preparar la espalda ustedes tienen que poner la luna aquí la ponen aquí y cortan la cantidad de material que van a necesitar para lo que sea lo que es la espaldita ¿verdad? y después le colocan la guata, entonces esto lo reservamos un momentito acá lo ponemos un ratito ahí para poder enseñarles el gorro para el gorro necesito otra tela que esté aquí, un poquito de manta polar, de tela de toalla o alguna tela blanca para ponerle el borde y mi molde, el moldecito que lo tenemos acá ¿cómo vamos a preparar el gorro? de la siguiente manera vamos a agarrar la telita, la tela que tenemos acá y lo vamos a dibujar dos veces vamos a chequear si en esta tela entra, no hay ningún problema entonces dibujamos aquí nuestro gorro una parte y la otra parte si ven que faltó, como me falta a mí, simplemente se suben, suben un poquito en la tela y sacan, espérenme aquí ahí y sacan la otra parte, son dos piezas las que necesitan para hacerle el gorro de dormir ahí está este sí lo van a recortar este sí lo van a recortar tal cual como lo necesitan no le deje en margen nada, ya todo lo tiene, en margen de costura emparejamos muy bien, acá tenemos una una parte vamos con la otra son dos listo estas son las dos partes del gorrito ok, que ustedes tienen que tener lista una vez que tienen estas dos piezas las van a empatar por la parte curva ok, aquí le van a hacer un empate con la máquina ok, de esta manera entonces, me esperan un segundito porque tengo que hacer un enhebrado aquí en la máquina ok que se nos salió el hilo muy bien, hacemos un corte vamos a hacer una cosa hacemos un corte chiquito mientras tanto yo me quedo enhebrando en la máquina y al regreso seguimos armando el gorrito de la luna ya volvemos pues aquí vamos a hacer un corte chiquito Gracias por ver el video.